Los del este recibían a los de la capital Los azules tratando de mantener esa cuarta clasificatoria Y los toros seguían pataleando por sobrevivir Mario está encaramado en la rumba de tierra En problemas con dos envases y un aho Hernández se deboca y con esta roleta Sopachuca Un alto por el izquierdo El tercero a base, al segundo a uno El chucha a primera, chua, altísimo Quieto llegó el hombre forzado en segunda a dos fuera Uno que batió, uno que forzó Aquí no pasó Maná y nosotros Nos desgritamos para el segundo Esta vaina está cero por cero Ahora son los toros que quieren armar un toro libre Dos envases, dos aos, Rivas al baño Suelta García La línea por el medio que refleja a piche La bola está rodando, la recupera Soltó el rim la primera, chua Ya, cuesta el infeliz Batazo que se quitó de arriba el piche Deflecado por ovivo Cero por cero, continúa esto Nos fuimos por tercero Los del este vuelven a amenazar de nuevo Hay dos envases, dos aos, candelario al baño Listo el sudo para el plato Ahora está el batazo de lavado profundo ¿Qué fue? Se quedó parado La pelota tiene distancia, tiene altura Tres al dinero, botando candela Choca contra la pared Para cortar el izquierdo Dos toros que estaban en las plazas Se llamaron de juidez Ya notó uno El que estaba en primera también Quien lo mandaron para el plato Y con el polvazo llega la número dos Para los orientales Ligo para los celestes Los del ploro lío Los beceros Dos plato de candelario Que arrastró dos Eh, vámonos para el cuarto ahí Vuelven a amenazarlos De los cachos aquí a García Traen el relevo al toro En cada esquina una Suelta el blanquito La candela, la brasa El fuego Entre primera y segunda La bola pasa ahí Anotó fácil La que estaba en tercero El corte viene al cuadro El tiro se fue El hombre para tercero Aquí el tacito llegó de pata Pero bueno ¿Y cómo fue que se tiró? Saitis en la palla Misma situación para los toros Viene Simón Con esta batazo de elevado Altísimo Tiene distancia Para hacerte fin No hay problema Pasos de balera Debajo de yerbón Y la captura Soltó el rifle el cuán John viene la que estaba en tercero Para el plato Y anota la número cuatro Para los toros Oh, ¿por qué? No le gusta que le digan Simón Simon Elevado de Simon Base de Chucho Estamos en la zeta Vuelven a amenazarlos De la romana Con dos a dos viene la nuña Arrancó el hombre Soltó el picha La tienda en el calce Soltó la segunda Tiro Ey, primón Vende paletas Sentenciado infeliz Los pelaron Por estar privando en tigres Digo, por estar privando en toros Cayó el tercero en la entrada Parte baja del sexto al ataque Los azules Uno en primera No hay agua Con esta batazo duro Por el izquierdo El tercero avance Recoge bien Se acomodó Segunda, uno El fuertazo Primera, chua La cuarta, te azaroso Uno que vació Dos que se mamaron Hace rato que quería decir eso Pegamos el brinco por el séptimo Cuatro por cero Sigue ganando los toros El bate viene el lugo Con dos en base Lanzamiento La prendo durísimo por el tercero La bola pasa a la hija Quemando las rayas Sacando Cacajo Y levantando la grama De volverla rápidamente a la izquierda El azul que estaba en segunda Ya notó El que estaba en primera Seguro se fue para la tercera Tira al cuadro Descabeza el lugo en segundo Con doblete Que arrastró la primera Para los tigres Con una adentro Y dos que se notando Viene Domingo Ley Listo el relevo Frenta a la batazo De elevado altísimo Al centerfield No hay problema Pasos de valer Se acomoda debajo de ella La captura Arrancó el que estaba en tercera Para el plato Y fácil la nota Jorge Boquita partía El faro Con la segunda Para los azules Con dos fuera Y uno en segunda Viene Bonifacio Por el tercero Le trazo duro Por el medio Terenolopato A la mitad La bola de hija Rápido Jardinero Centrará a cortarla Rapidísimo Viene el que estaba en segunda Para el plato La número tres Para los azules Se pegaron los bengalés El empate está en segunda Y el lanzamiento Por el tercero Le trazo de macho Con lento Por el medio Terreno Y choro Esto la tiene Fantasía Segunda No abiertísimo Y esto está en mundazo Lancó Un espacio para el plato Tiro que le doy En playa Ay pero que pasó Desgraciado que fue Me va a matar Escúchame No fue de maidad Tiene que bajarle un 2 A la velocidad Que pasó Pero ya te dije Que no fue de maidad Mi hermano Tranquilo Pero tú andas muy rápido Espérate Me matas ahí Tranquilo No pasa nada Que pasó Disculpa ¿Qué pasó Le va a dar ahora Entonces Dame a mí Y ahí ya se vacía la banca Se muere el perón Tirijala Por un área Se da la primera Trupada Ese pendejo No se da para nada Pero ya suélteme Que yo no voy a pelear Ya Ya está tranquilo Ya pasó Ya Papi tranquilo Tú sabes que no fue de maidad Tú sabes que hay corrección Por lo que le bajes un 2 Ya no te has esperado Ya en el plato Ya Entrégate Pásame esa mierda Coño mano No te vas a que me di de eso Ese hombre va y me da con esa careta Y caigo loco No pelearon eso Chucho Nos fuimos para el octavo Albarte viene Jorge Mosquita partida El paro Puta Ya se la pegaron Otra vez Que va en el diablo Otra vez esa mierda Coño Ya abro loco Yo no tengo suerte En este país Con Alfaro en primera Viene Lugo de nuevo Albarte Listo Almengó para el plato Prenda Batazo elevado profundo Por el Efi La bola Tiene tú La tiene distancia Se quedó parado La bola Atrás Atrás Devuélvete Que se volteó la tortilla Y se te acabó El camino De por Dios Un vaso de Lugo Con uno encaramado Que voltea esta vaina 5 por 4 Arriba los azules Le dio en la mamacita Y a Almengó Se la dejaron caer Nos fuimos para el noveno A buscar tres candados Ya tiene dos a seis El empate está en primero Tiene lanzamiento Toca a la empresa La bola está rodada Reacción rápida De cáncer La tiene Soltó a Riffla Primera ¡Chua! ¡Las acuéstate! ¡Sortenciado en primero Y asista y mide el partido Ganan los azules Ganaron los tigres Viniendo de atrás 5 por 4 Pasó esta vaina Eh, tiene que llamarme Mucho Moreno ahí Porque se llevaron Dos de un tiro Ya, ya está bien Gracias Cállese ya